Bueno, miren, buenas tardes, ¿cómo están? Los saluda su amiga Raquel. Por aquí estamos enterrando un gatito. Nos encontramos una gatita con cinco gatitos y pues desafortunadamente uno de ellos ya estaba asfixiado. Entonces vamos a enterrarlo. Ya hice un hoyo. Creo que este ya hasta le están saliendo lombrices. Sí, ya se está apestando el gatito, miren. Yo creo que ya tenía varios días allí de muerto. Entonces ya le están saliendo gusanos. Entonces pues lo vamos a enterrar y pues el Buki aquí está en primera fila. Viendo cómo enterramos al gatito. No me hace caso, ¿verdad Buki? Lo vamos a enterrar con él también. Sí, entonces miren. Aquí lo que voy a hacer, ya hice lo que viene siendo un poco de un hoyito aquí. Y voy a poner piedra al gatito para que taparlo. Y también pues para que no le dé al Buki por desenterrarlo más que nada. ¡Quítate Buki! Y este, lo vamos a tapar. Después lo tapamos con piedra, digo con tierra. Y ya va a quedar ahí pues, ahora sí que la tumba del gatito. ¿Verdad? Entonces este, esperemos que no huela. Si huele, pues vamos a tener que sacarlo y tirarlo a la basura, me imagino, ¿verdad? Porque eso es lo que va a suceder. No saques las piedras. No saques las piedras. Entonces este, vamos a enterrar al gatito. Vamos a echarle tierra encima. Y le vamos a dar pues su sepultura al gatito, ¿verdad? Para que este, yo lo encontré el día de hoy. Y eso porque la gata, este, se enfureció porque salimos al porche y la vimos que estaba muy enojada. Y no sabíamos por qué. O sea, es una gata que no es de nosotros. Estaba allí en el porche y en una maceta que tengo ahí. Hizo un nido y ahí tuvo a sus gatitos. Pero, pues como les digo, este gatito ya se está agusanando. Ya tiene días que murió prácticamente ya de tener unos tres o cuatro días. Estaba calientito. Yo lo sentí calientito todavía y pensé que a lo mejor lo acababa de asfixiar ella. Porque como se había enojado y estaba, estaba este, enojada porque nos arrimamos. Que se le había sentado encima. Pero no, el gatito ya, ya está agusanado. Bueno, nos dejo con esta, esta imagen de Buki queriendo comer gatito muerto. ¿Verdad, Buki? ¿Qué es eso? Entonces, vamos a desinfectar las manos, los teléfonos y este, y pues le vamos a poner una piedra aquí para saber que aquí quedó el gatito. Le vamos a poner el gatito con botas para saber que aquí quedó el gatito con botas. Vamos a apretar la tierra un poquito y vamos a esperar que, que no salga el olor a, pues a, a cadáver, ¿no? A, este, a gatito muerto. Bueno. Ay, qué barbaridad.